Habrá sido la navaja suiza que te regalé, mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos o quizás el gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta diez. Se me cayó muchas veces al no, tiré un poquito para atrás quizás fue eso o me burlé demasiado de mi ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si, ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. Habrá sido aquella noche en que llegaste entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado. Me mostraste como era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado. Y barrimos a la luz de la luna y dijiste uy, ojalá que no hubiera llegado. Te olvidaste de tocar madera y pasaste en el camino por abajo de seis escaleras. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé, intentando justificar el error garrafal de habernos querido y haber terminado heridos los dos. Y si, ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. Fue bueno tenerte y no queda nada más.